¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí de Game24 y hoy estamos en otro capítulo de Assassin's Creed. Estamos a punto de completar el octavo asesinato que tiene que hacer Altair. Recordemos que él tiene que hacer nuevo asesinato de Templario y nos encontramos ahorita en Damasco. Ya saben que el capítulo pasado lo dejamos en Masiaf, terminando de hablar con Almualim. Pero decidí adelantarme esta vez a Damasco y completar la zona que nos compete para el capítulo de hoy. Ya tenemos todas las misiones secundarias listas, todo fino. Como pueden ver aquí el ADN está completo. Nada más faltaría la hebra que nos asignan la misión y la del asesinato en general. Y ya con esto faltaría nada más Roberto de Sabre que se supone que es el maestro Templario que tenemos que asesinar en este juego. Y luego no sé qué pasará porque sinceramente no recuerdo. Entonces, en este capítulo vamos a intentar tener el primer asesinato que es este que vamos a hacer ya y luego el de Roberto de Sabre. Y bueno, nada, esperemos a ver que todo salga correcto y espectacular porque ya se está acercando el final. ¡El héroe de Damasco! Me imagino que muchos estés ya felices. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo, haciéndote el incartante. No es eso. No, no, claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien llamado Hubair. ¿El erudito de Salahadín? Sí. Ha convencido a los estudiosos para que se unan a él. Planean llevar a cabo una atrocidad. ¿Cuál? Reunir todos los escritos que encuentren en la ciudad. ¿Con qué intención? Destruirlos. ¿Y dónde piensan hacerlo? Se mueven por toda la ciudad, pero primero se reúnen en la madrasa Alcalasa. Si voy allí, encontraré a Hubair. Buen trabajo como siempre, Altair. Así podrás detenerlo antes de que pueda actuar de nuevo. No recuerdo. ¿Él siempre trataba mal a Altair? No, ¿verdad? Él creo que era un hermano que trataba mal. Por supuesto. Puedes empezar en cuanto estés listo. Honra a la hermandad, Altair. ¿Y Rafik será qué? O sea, está maestro, asesino y luego está Rafik y luego mentor. No entiendo el orden. Si alguien llegó a este punto en los comentarios. Pero si alguien llegó a este punto en el video y tiene la respuesta a lo que acabo de preguntar, me la puede dejar en los comentarios porque de verdad me interesa. Igual cuando tenga internet, que para cuando estoy grabando esto sigo sin internet, investigaré qué rango de los asesinos es de Rafiki. Porque Rafiki es el mono del Rey León. Por eso le estoy llamando mono, mono Mabuina. ¡Mierda! Mira que estoy loco pues y salte sin medir distancia. Porque uno siempre tiene que medir distancia. Si hace parkour tienes que saber medir distancia. Si llegas, lánzate. Si no, ten cuidado porque te puedes quedar o sin bolas o sin piernas o sin cerebro o paralítico y sin todas las demás. Cállate la boca. Ok, fíjense, el asesinato lo tenemos aquí mismito a 20 pasos o metros. No sé cómo lo miden. Pero vamos a ir de una vez. Se entra por aquí. ¿Cierto? No, por aquí no. ¿Por dónde coño madre entra? Ah, es arriba. Es arriba. No, no es arriba. O sí. Ay, no, cállate la boca tú. No, creo que se entra por aquí. Vamos a rodear el edificio a ver si se puede entrar o no porque yo creo que se tiene que entrar. No, tengo que subir. Qué huevo, chamo. Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me ladró? Bueno, nada, vamos a subir. Primera vez que una misión de asesinato de la historia como tal me toca en el techo. Por lo menos ahí tengo el caminito. ¿Quién está? ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Listo, uno que muere. Hace ratico me desbloquearon un logro cuando estaba haciendo las misiones secundarias. Me desbloquearon un logro de... Ojo de águila se llamaba el logro. El logro, perdón. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? No veo nada. Ok. Sigo sin mí un carajo, hermano. Creo que me fui por donde no podía y... ¿Cómo actualmente en grabación? ¿Qué tengo que grabar ahí? ¿Cómo me voy de aquí? No puede ser. Marigo, ¿por qué me dan estos errores tan hijos de puta cuando estoy grabando? ¡Qué fastidio! No puede ser tan momón. Pero es que ¿cómo esperas que entrara? No seas pago. No veo una mierda. Error. Memoria actualmente en grabación. ¡Qué huevo! Ajá, y ahora como reinicio esta mierda a salir de la memoria. Ya va, chicos. Pues como siempre, hago todo perfecto. Sin ningún inconveniente. Sin ningún error. Sin ningún nada. Y ahora la mierda. Esta se quedó pegada ahí. No quería iniciar la memoria de la historia. Lo siento. De verdad. No es mi intención. Esta vaina no es que yo la ensaye. Y digo, erga. Porque el video me quede largo. Voy a venir a equivocarme en estupideces. No. Esas son cosas que pasan. Porque bueno. Estamos en vivo y en directo mientras se graban. Ustedes no. Ustedes están viendo ya una grabación. Pero cuando uno está haciendo estas cosas. Pueden pasar estas cosas. Y bueno. Espero que no me odien. Igualito, si me odian, pueden decirme en los comentarios. Te odiamos. Digan. Todos lo sabemos. Así que jódate. Y aprende a hacer las cosas bien. Les voy a decir. Vayan a lavarse. No, mentira. No. Ahora va a responder así, chicos. ¿Qué clase de persona sería así a los suscriptores? O los que no son suscriptores, pero que se toman la molestia. Dejame un comentario en los patés, chicos. Qué abuso. Qué falta de respeto. Para eso los dejo en vistilla. No, mentira. No, no, no. Tampoco, tampoco. Yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo no soy malo en los comentarios. Si me dejan comentarios, yo los respondo y les doy un like grandote. Ajá, estoy aquí. Me imagino que ya tengo para hacer la misión. No, no. No. Ok. Tenemos que escuchar la palabra de paja de este tipo otra vez. El héroe de Damasco. Pasa, quédate un poco. Quiero que me cuentes tus aventuras. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo, haciéndote el importante. No es eso. No, no, claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien llamado Hubair. ¿El erudito de Salahadín? Sí. Ha convencido a los estudiosos para que se unan a él. Planean llevar a cabo una atrocidad. Ajá. ¿Cuál? Reunir todos los escritos. Que encuentren en la ciudad. ¿Con qué intención? No puedo mitirles. Destruirlos. ¿Y dónde piensan hacerlo? Se mueven por toda la ciudad. Pero primero se reúnen en la madrasa de Alcalá. Si voy allí, encontraré a Hubair. Buen trabajo como siempre, Altair. Así podrás detenerlo antes de que pueda actuar de nuevo. ¿Saben qué he pensado varias veces? En pasarme los juegos de Assassin's Creed, pero en inglés. Porque por lo menos la voz de Edward Kenway es la de Constantine. Y sería volver a escuchar la voz como tal de él en el juego. Sería muy, 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 muy brutal. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Pero no creo que se pueda poner por lo menos el primero en inglés. Si se puede, la cagué, no. Porque ya estoy... Ya pasó toda esa mierda. No, no se puede. No, pues aquí en general. Volumen de efecto, sangre, brillo, volumen de voz. No. ¿Español o el idioma en el que lo descargué? O lo compré. Porque este lo compré. Este es Assassin's Creed. Yo empecé a descargar juegos de Assassin's Creed. Bueno, juegos en general. Pero como tal, los únicos juegos de Assassin's Creed que tengo descargados. Es Rogue y Liberation. Liberation porque, bueno, valga la ronda. Así es un código... Un contenido descargable del Xbox Live. Y el Rogue. Bueno, lo descargué aparte. No voy a cometer el mismo error. No soy imbécil. Ya sé que por ahí no es. Vamos a intentar rodearlo por aquí. Cállense, vale. Usted sí se que es. Bueno, no pueden ver un monje arrecho corriendo. Porque ya el tipo es... Es un aradillo. Ok, este no bajó de la paciencia. Así que vamos a deshacernos de ese también. Listo. Ajá. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque ese va a ser el problema principal. A menos que este bicho te deje subir. Que lo dudo. Llegado a este punto, dudo mucho que puedas hacer algo. A menos que sea agarrar ese estandarte. Porque sí cuadra. No lo voy a agarrar. Este es que se me olvide. Porque no sé si se han dado cuenta que son 100 estandartes. Pues tampoco es que... Mariquera, ¿no? Son 100, pues. Son 100, mano. Son 100. Vamos a ver si le puedo llegar a... No. Coño de la madre. Ah, mira. Podría entrar por aquí. Me morí actualmente en grabación. Sí. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, lo debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué ratón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía. Que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras. Y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve... Coño, era. Claro que no haría. Pues únete a ellos. Hijo de puta. Siempre en cada cinemática de un templario. Yo. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. Ok. Primero. Son todos igualitos. Pero según el que tuviera una bolsa de oro. No decían. No me sorprende que lo hayan colocado de esta forma en la célula social. Ok. Aquí hay uno. Aquí tenemos a uno. Que no sabemos si es como tal. Pero me terminan de una coño. Es normal. Estoy como fuera de práctica. Que este no era. Si como no era, no me interesan los demás. Así que me voy a ir corriendo de una vez. A buscar al otro. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Lo siento, permiso. Disculpen. Quítense. Y me voy por aquí. Me bajo. Y me retiro. Perfecto. Como si no hubiera pasado nada. Como un asesino profesional. Bueno, todavía me están persiguiendo. Pero eso no importa. Quítate. Vero, quería que hiciera un. Ya subo. A ver. No se fuera ahí. Es un templario. ¿Me coño es nada? ¿Me coño es nada? ¿Me coño es nada? Bueno, nada. Al fin. No importa. No importa. El problema es que lo encuentre. No lo he encontrado todavía. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el hijo. Está por aquí. Con un lover. Dejad que purifiquemos la unidad de su pontonioso pasado. Es un amigo de tu ativo. Mierda. Era él. Era él. Era él. Era él. Era él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. No lo veo. Sí, era este. A juro. Porque si no, no hubiera corrido así. Elga, qué leche. ¿Por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos. Para distinguir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? Una fuente de conocimiento de la que tú disientes, pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. ¿No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres? Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. Como llora. Verga, que fino que al segundo intento lo haya encontrado este. Porque eran como ocho cabroncitos todos vestidos igual. Bueno, nada, listo. Me voy de aquí. Bueno, si se quitan. Me voy. Creo que la casa del asesino está cerca. La guarida como tal. No estoy claro de las distancias en este momento, pero creo, creo, creo que están cerca. Porque esta, por lo menos aquí donde se estaban quemando los libros, estaba super cerca. Estaba como a dos edificios de... De la guarida como tal. Mierda, me han metido un flechazo. ¿Quién fue ese? Debe estar por aquí si no me lo recuerdo. Ahí está. Ok, yo lo voy a esperar aquí con el cuchillo, porque lo más seguro es que me está persiguiendo. Allá viene. Viene un, dos, tres, cuatro. Ok, conforme vayan llegando, se le va clavando. Uno. Dos. Tres. Coño, la madre se fue de gratis. Ok, aquí no voy a poder lanzar cuchillo, porque estamos muy trancados esto. Así que voy a matar... A cuchillazo. Y lanzándolos por el barranco. Entonces me sale más barato. Y ahora podemos terminar la misión. Sí, coño, qué fastidio este pa' jugo, vale. Qué huevo. Joda. Siempre haces lo que le da la gana cuando uno le dice que haga algo. Altair, dime, ¿has tenido éxito? Sí. Las piras de Hubair se han apagado. Su vida también. Excelentes noticias. Sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros. También a quien se les oponía. La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. Qué cosas he visto estas últimas semanas. El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Hubair que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Altair. Vuelve con Almualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Qué chévere que ahora todos los Rafik se despiden de Altair. Como saben que el último asesinato se despiden. No sé si se han dado cuenta. Por lo menos en Acre, el que nos trataba súper bien. El viejito ese que me caía súper chévere. Se despidió y nos dijo que te vaya bien. Fue un gusto, no sé qué. Y este nos dijo prácticamente que fuéramos la paz sea contigo. Pues esa es la forma en que ellos se despiden y se desean lo mejor. Pero creo que no vamos a hablar con Almualim porque nos están sacando del ánimo. Así que vamos a ver qué nos dice Lucy o qué nos dice Warren. Dormimos e inmediatamente nos metemos para ver qué dice Almualim. Y ahí dejamos el capítulo. No hay tanto tiempo, Vidic. La ventana del lanzamiento es estrecha. Donde esté escondido, tiempo para recuperarlo. Trabajando en ella. Y cuando acabe, nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. ¿Qué es? Tengo mucho trabajo que hacer. Así que haga lo que quiera el resto de la noche. Creo que hay un problema con el ánimo. No, funciona bien. Estoy seguro de que me eyectó cuando... Será mejor que te calles. ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond. Cuando accedan a tu último recuerdo, tan solo acaban de empezar. Quieren cambiarlo todo. Nuestro modo de vivir, de pensar, de ser. Ya has oído la charla de Vidic sobre lo que está mal en el mundo y cómo necesitamos orden y disciplina. Así que nos lo van a dar. Sin pedirnos nuestra opinión. ¿Cómo? El tesoro templario. Ellos creen. ¿Stearman? Sí. Cargue el archivo de memoria de Desmond en la base de datos. Bien. La cara de Desmond así como que, coño de la madre, vine yo a meterme aquí. Si yo estaba tomando tranquilito y vienen estos pajudos. Y no sé qué. Ay, mira la clave, la clave. Me van a dar la clave. Hay que prestar atención para ver la clave. Seguro es Warren 79. Entonces, ¿me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí. Bueno, parece que está en Masyaf. No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo. ¿Por qué lo envían a su gente para cogerlo? No pueden. No es tan simple. El artefacto de Masyaf lo tenían, pero se destruyó en el accidente. Entonces, ¿qué esperan que yo, que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás. ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond. No tienes ni idea. ¿Algún problema, señorita? No, Warren. Por aquí todo está Denver. Entonces, ¿dónde están los archivos? Como le cuelga al jefe, que arrecha. Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche. Hablaremos luego. Espera, ¿qué significa todo está Denver? Significa que todo va bien. ¿Por qué Denver? Es una referencia al aeropuerto internacional de Denver y sus instalaciones subterráneas. Allí ocurrió el accidente. Ya va, entonces... ¿Ya va, qué? Denver es que todo está bien, pero en Denver fue que ocurrieron los accidentes. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué les pasa? Bueno, no sé. El punto es que... Vamos a ver si esta tipa tiene algún corazón. Ah, no, no podemos porque ya está ahí. No tiene sentido. O sea, ¿qué coño madre? Vamos a estar revisando si ya está ahí. Vamos a meternos en el cuarto. A ver si se cierra la puerta y ya desaparece. Y podemos volver a salir. Ok, podemos volver a salir. Y ella mágicamente desaparece. Creo. Sí, desapareció. Perfecto. Creo, ¿no? Entonces, si Desmond fue inteligente. Yo creo que el tipo observó la clave cuando ella se metió. Entonces, vamos a probar si ahora podemos entrar. ¿Qué es el deber ser? ¿No? O sea, eso es el sentido común. Ay, qué bruto este maricón de banana. Me da re ché. Pero que metiste una patada, Desmond. Estabas detrás de Lucy. ¿Cómo coño no notaste eso? Memorízala para jugo. Memorízala. Memorízala. Usa la mente. La mente nada más es para ser calvo. Para jugo. Y aquí. Ajá. Es eso concedido. ¿Dónde fue que yo vi la clave de Lucy? Warren B. Archivo caso 5.1. Mira, ya vaya. Aquí hay un eliminado. Antes no había eliminado. Antes decía 0 eliminado. ¿Qué es esto? Asunto problema. Se pregunta por qué todos se ríen de usted. Tenemos inteligencia artificial. ¿Qué? Respuesta. Su mujer no está satisfecha con la potencia de su miembro y hay otro hombre en su vida. Que le da lo que ella necesite. Pulse aquí. ¿Puedes enviar ayuda? Bien, que siga así. Por ahora. No. ¿Sabe algo de nosotros? Le están usando para localizar otro objeto. He intentado arrastrárselo, pero ya están cerca. Retrasarlo, pero ya están cerca. ¿Qué hay de Desmond? A nuestras mentes. ¿A qué te refieres con todo? No, ya baja. Baja completo. Vamos a leerlo por parte. Vamos a leerlo por parte porque creo que estas son las conversaciones que ha tenido Lucy. Creo que ya para nadie es un secreto que Lucy es asesina. Nos lo ha dicho prácticamente de todas las formas posibles. Lo que pasa es que Desmond es bien imbécil. Necesitamos información del suceso del día. Al menos 20 muertos en el accidente. Creo que es el lugar del lanzamiento. Si no es el del lanzamiento, si lo es el de ensamblaje. Habría que intentar infiltrarse. ¿Cuál es el propósito del lanzamiento? Transmisor de órbita terrestre baja para el artefacto. Una extensión de los experimentos se hace 5 años sobre respuesta condicionada. Si tienen éxito, lo controlan todo. Si tienen éxito, lo controlan todo. ¿Y a qué te refieres con todo? A nuestras mentes. De Lucy para no sé quién. De no sé quién para Lucy. Ah, son las conversaciones. ¿Qué hay de Desmond? Pregunta no sé quién. Lucy le responde. Le están usando para localizar otro objeto. He intentado retrasarlo, pero ya están cerca. ¿Sabe algo de nosotros? No. Me haría de mamar. ¿En serio? ¿Un correo para decirnos? Hubiera dicho no. No saben un carajo. Por lo menos. Cuatro palabras son lo mínimo que debería tener un correo. No se ha dicho de puta. Bien. Que siga así. Por ahora. Ok. ¿Podéis enviar ayuda? No. Ah, fíjate. Se pregunta por qué todos... Ajá. Significa que esas mayúsculas nos están diciendo algo. Vamos a ver. Primero. La... Esta mayúscula. La S. Es. Ia. O es a lo mejor. Vamos a tener I aparte. Es. Estaremos... Re... Mos. Ah, fíjense. Estaremos... Esta... Esta... Ah, ya, un momento. Es. E-S. T. A. Re. Ajá. Estaremos... Estaremos... P... Por... 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 Pora... Poral... Poral... ¿Qué? Ya, un momento. Estaremos... 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 Satisfecha con la... Por... Por... Pora... Poral... Porash... ¿Qué? Ya va. Estaremos... Hasta ahí... Hasta ahí entiendo bien. Estaremos... Y luego viene... P mayúscula... O mayúscula... R mayúscula... A mayúscula... Sería pora... O porra... Poral... L mayúscula... Y luego otra L mayúscula... De medicinas más rápidas... Y más baratas... Que ella necesita... Dice... Mierda, marico... No entendí... O sea, dice... Estamos... Hasta ahí detecto... Lo que me quieren decir... Pero luego viene... Un poco de cosas... Que no entiendo... Bueno... P... O... R... A... Estaremos... Pora... Ah, ok... Fíjate... Esta... Mira, mira... E... De... R... Ajá... E de se ríen... Ese de usted... O sea... Lean... Estaremos... Está... E... S... R... M... O... S... Hasta ahí... Esa es la primera palabra... Estaremos... Luego viene la P mayúscula... La O mayúscula... Y la R mayúscula... Que significa... Por... Luego viene la A mayúscula... La L mayúscula... La L mayúscula... Y lo que yo pensaba... Que era una I minúscula... Mal escrita... Resulta que es una I mayúscula... Que es la de Pulse... Aquí... Entonces el mensaje encriptado dice... Estaremos por allí... Quiere decir que... Quien sea con el que esté hablando Lucy... Que lo más probable es que sea la orden de los asesinos... Ya vengan en camino... Que loco... Que brutal... Que espectáculo... Mierda marico... Me costó una bola... Costó una tremenda... Bolitruski... Leer esa mierda... ¿Qué es eso? Me estoy devolviendo... Ya vamos a ver... Bueno y entonces... Te he dicho... Ajá... Ya que el... El... El control se me descontrola cuando... El control se me descontrola cuando me... Me descontrola... Ajá... ¿Qué es eso? Aquí no hay más nada... Aquí lo que se puede es dormir... Aquí no me han dejado más información... En el baño no hay nada que yo sepa... Así como que la clave de Warren... Por casualidad... ¿No? No te dejan un carajo... Bueno vamos a dormir... A ver si entramos al Animus... Y escuchamos lo que no quiere decir el Mualín... Y ahí cerramos el capítulo... Porque ver... Que estuvo bastante fino... Yo sabía que Lucy tenía algo en esa computadora... Aparte de sus mensajes inútiles... Porque esos mensajes que mandaba con Warren... Eran inútiles... Completamente inútiles... De verdad que sí... Estamos perdiendo el tiempo Miles... Sí, sí, ya voy... Ya casi hemos terminado... ¿Y después qué? Ya lo verá... A lo mejor le dejan mirar cuando empiece... No es tan terrible como cree... Mire, sé que no van a permitir que me vaya... Así que ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho... No soy ningún estúpido, Miles... Creo que ya ha descubierto bastantes cosas... No sé de qué demonios me habla... Claro que no... Está bien, déjeme que le haga otra pregunta... ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos... Parecen incorrectas... Falsas... Como si la historia... No sé, no... Cuadrara... ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta... ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos... Todo tipo de fuentes materiales del pasado... Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos... Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana... Cualquier cosa... Antes se creía que el mundo era plano... Hay gente que aún lo cree... Sí... Y publican libros sobre eso... O diciendo que el hombre no llegó a la luna... Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días... Y es un best-seller... ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye... Ni todo lo que lee... ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido... Sí, exacto... En parte es lo que hace a Alarimus tan espectacular... Es imposible una falsa interpretación... Nada es imposible... Touché, señor Miles... Ahora que le he respondido... ¿Podemos empezar? Verga, el mejor estudiante pues... Daffo... Pásatelo Templaria... Hola Lucy... Guiño, guiño, codo, codo... Hashtag... No sé que eres una asesina... Hashtag... Eres una templaria... Hashtag... Es mentira... Hashtag... Me vas a salvar... Porque eres la lacra 3D... Creo... No sé... Ajá... Continuar... Vamos a ver qué nos dice el Mualim... Y cerramos el capítulo hasta ahí... Porque se está alargando mucho... Y nada más hicimos un asesinato... Para matar a un enemigo que esté lejos... Uff... Se acerca el final chicos... Ya esta serie va a acabar... Y vamos a empezar con la de Assassin's Creed 2... Estoy emocionado... Si alguien llegó a este punto del video... Por favor dejen en los comentarios... El minuto donde llegaron... Y dejen... Like porque Warren se mueve en algún juego de Assassin's Creed... Y esperemos que sí... Yo no me acuerdo... Creo que sí deberían matar... A lo mejor en alguno de los nuevos lo mataron... No sé... Ven hijo mío... Hay mucho que discutir... Ya estamos cerca Altair... Roberto de Sable... Es lo único que nos separa de la victoria... Su voz da las órdenes... Y su mano tiende el dinero... Cuando muera... Nadie sabrá que existe el tesoro templario... Y su amenaza desaparecerá... Aún no entiendo... Cómo algo tan simple... Puede provocar tanto caos... El fruto de Edén es la tentación materializada... Mira lo que le ha hecho a Roberto... Tras haber probado su poder... El tesoro le consume... No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir... Sino una herramienta... Que le ayudaría a cumplir sus ambiciones... ¿Él anhela el poder? Sí y no... Soñaba y aún sueña como nosotros en la paz... Roberto sólo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra... No, Altair... ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida... Yo respeto su meta... Y la comparto... Pero voy contra sus métodos... La paz es algo que hay que conocer... Entender... Abrazar... Él usa la fuerza... Y en su camino nos roba el libre albedrío... Es extraño... Verlo bajo esa luz... Nunca debes odiar a tus víctimas, Altair... Ese sentimiento envenena... Y te nubla el juicio... ¿No se le puede convencer? ¿Para qué renuncia a esa locura? Le he hablado a mi manera... Gracias a ti... Cada asesinato era un mensaje... Pero él ha preferido ignorarnos... En ese caso no nos queda elección... Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén... Es allí donde lo encontrarás... El último obsequio para aumentar tu fuerza... Ve, Altair... Es hora de terminar... ¡Uuuuuf! Y ese fue el último discurso... Para el último asesinato... Sincronización de memoria... Nueva habilidad conseguida... Maestro de la espada... Mayor daño... Nueva arma conseguida... Cuchillos extra para lanzar... Y miren... Me dieron los cuchillos del hombro... Y yo sabía que estaban los cuchillos del hombro... Y esta es la versión máxima absoluta... En la que puede estar alta ira... Este es el asesino supremo... Así que bueno... Como les digo chicos... Ya simplemente queda un asesinato... Como pueden ver... Que es Roberto de Sable... O de Sable... No sé cómo se dice... Está en Jerusalén... Seguramente en la parte de la ciudad que nos falta... Pero aquí vamos a dejar el capítulo de hoy... Espero que les haya gustado... Si fue así... Dejen un buen like... Que eso me ayuda y me motiva... Para seguir subiendo videos al canal... No olviden de suscribirse... Y darle a la campanita... Para que YouTube les avise... Cada vez que suba un nuevo video... Compártanlo en sus redes sociales... Para que por favor... Ayuden al canal a crecer muchísimo más rápido... Y no olviden de seguirme a mí... En las redes sociales... En Instagram... En Facebook... En Twitter... Todas mis redes sociales... Se las voy a dejar abajo en la descripción... Y bueno... Ya nos veremos en los próximos capítulos... Que seguramente queden uno o dos capítulos... Yo... Mientras voy a ir adelantando... Todo lo que se necesita hacer en Jerusalén... Para en el próximo capítulo... Ir de lleno al asesinato... Y bueno... Esperemos que... Aunque sea un capítulo más antes del final... Porque recuerden que tengo que... Recoger los estandartes... Asesinar a los templarios... Y todo... Porque quiero pasar el juego al 100%... Y como este no tiene mundo libre... Tengo que hacerlo antes de la última misión... Ustedes entenderán... Si... Ustedes entenderán... Ustedes entenderán... Y bueno... Nada chicos... Nos vemos en el próximo capítulo... Chao...